En este momento me encuentro en el Muelle 16, junto a Rafael Pérez, el exdirector general de Unión Eólica Panamá, empresa encargada de traer la energía eólica aquí a Panamá, con el parque eólico, que va a estar ubicado en la provincia de Cocle, en el lugar exacto es Llano de Cocle. Para que nos hable un poquito de lo que va a hacer, estamos en la descarga de una de las hélices que va a complementar estos... Gracias por ver el video. 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 Rafael Pérez, director general de Unión Eólica Panamá, que nos conversó acerca de lo que va a ser el parque eólico en Llanos de Cocle, una obra de ingeniería también y que sobre todo va a cubrir esa necesidad y va a hacer energía renovable para todos los panameños. Hasta aquí está el informe. Regresamos con ustedes a los estudios, profesor Mario.